¿Qué es el Congreso de la Unión? La subsidiariedad por parte del gobierno federal es elemental y esto se traduce en tener mayores proyectos, mayores programas que aterricen en todas las entidades para tener acciones de prevención, sobre todo, que es un tema recurrente, pero no nada más a nivel Quintana Roo, es a nivel nacional. Tenemos que hacer un frente común. Y ustedes son una parte muy importante, son parte muy importante porque los medios ayudan a que la ciudadanía se involucre, participe y haga una acción y ese frente que nos hace falta. Pues que no debería de existir este tipo de agresiones, de verdad, es inaceptable esta situación. Y bueno, las organizaciones de la sociedad civil, los colectivos, el Estado, los municipios deben llevar a cabo de la mano ese frente común. ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? Yo pregunto, ¿no? ¿En dónde estamos fallando como ciudadanos? La participación es elemental. Acuérdense que toda acción va de la mano con ir sumando esfuerzos, pero juntos. No es probable, obviamente que serán las acciones por parte de la impartición de justicia las que lleven a cabo solventar este problema, que no debería haber otro. Y bueno, pues de alguna manera, pues que lleguen como corresponde, ¿no? Hasta lo último, ¿no?